Hoy vamos a ver dos de los leaks locos calatos que usa Adam Royers en el tema Skydive. Leak loco calato número uno. Leak loco calato número dos. Hola, yo soy Daniel Flores y hoy le vamos a bajar la velocidad a esa locura que acaba de tocar a Adam Royers para ver qué está pasando. Para los que no lo conocen, Adam Royers es un guitarrista de jazz de Nueva York. Ha sido alumno de John Schofield y ha sido guitarrista de Michael Brecker, Cassandra Wilson, Nora Jones, Bill Evans, etc. Bueno, el solo de Skydive va más o menos así. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero después de esto empieza la parte inhumana. Gracias a una avanzada tecnología. Y que lo que toca es esto. Primero sube por Sol menor 7. Convierte en Mi bemol mach 7. Baja. Cromático. Luego unas líneas locas de aproximaciones cromáticas. Y esto nos lleva al lick número uno. Arpegio de Si bemol mach 7. Y luego arpegio de Sol menor mach 7. La relativa menor. Pero la convierte en menor mayor. Con la séptima mayor acá. Baja por la quinta. Se apoya en el tritono. Y luego arpegio de Re mach 7 sostenido 5. Y resuelve. I'm Rogers, sape. Luego pasa por acá. Y llegamos al lick número dos. Arpegio de Do mach 7. Arpegio de La menor. La menor 7. Que también es la relativa menor de Do. Hace lo mismo que hizo en el lick loco calato número uno. Si acá hizo. Ahora hace. Pero. Va a retomarlo en Fa mach 7. Con un arpegio. Un arpegio de Fa mach 7. Y listo. Solo que él lo toca más o menos 60 veces más rápido. Bueno, espero que se hayan divertido con este video. Abajo les dejo un link de Spotify para que puedan escuchar Skydive y el disco completo. Que es un discazo. Tengo que dar las gracias a Ramón Sañaro por haberme recomendado escuchar y sacar este guitarrista. Y se los recomiendo a ustedes también. Si es que quieren sacar algo, a Adam Royers es la voz. Si les ha gustado este video denle like y dejen un comentario. Si lo están viendo por YouTube no olviden suscribirse. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau.